En varias reuniones de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura con el Gremio Constructor del Municipio de Esagil en base a las licencias de construcción que se encontraban represadas, a la fecha de hoy ya se han entregado 80% de estas y así la Secretaría también ha empezado a realizar sus labores de controles en todas las obras. Hicimos varios frentes de trabajo con los profesionales de la oficina. En varias ocasiones se ha mencionado que en esta ocasión la oficina tiene un buen número de profesionales idóneos en la materia y pues nos organizamos para hacer estos frentes de trabajo de control de obra en los distintos municipios de Esagil. A nivel personal pues tomamos todo lo que fue el recorrido de la Villa Olímpica, Carrera 19, Sector de Provigienda y simplemente son controles y visitas para verificar edificaciones que cuenten con su licencia de construcción y las que no, invitarlos a que por favor se acerquen a la oficina a legalizar su situación. Simplemente vamos, revisamos que estén cumpliendo con los que, primero las que tienen licencia que estén cumpliendo con lo aprobado y las que no pues indicarles cuál es el trámite a seguir y qué deben pues hacer para legalizar su construcción. En estos controles se encontraron algunas obras que no cuentan con los permisos debido a licencias vencidas. Cada licencia tiene su respectiva vigencia, son dos años. Nos hemos encontrado con casos donde a las personas no se les avisa pues que la licencia tiene dicha vigencia aunque en el papel dice, ¿no? Lo que pasa es que de pronto uno a veces no lo revisa. ¿Qué deben hacer en caso de que la licencia se les vaya a vencer? Tienen que acercarse a la Secretaría un mes antes de la fecha de vencimiento a solicitar una prórroga. Esa prórroga cuando la solicitan se les otorga por un año más de vigencia. Eso es lo que deben hacer en caso de que tengan una licencia y se les vaya a vencer. También se encontró que no están ejecutando las obras o hay unas que ya están avanzadas sin pasar por el respectivo proceso de terminación de las licencias. Entonces pues por parte de la Secretaría nosotros le hacemos la invitación a que se acerquen y continúen el proceso y den culminación a la licencia que pues es a lo que le estamos invitando más que todo a la Secretaría y la Administración.